¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suenan cascabeles y no es por ti Se te lleva ya el trineo, la guardia civil Te crees que estás en la tresta de la hora Y ese pijama lo diseñó Coca-Cola Vistes de rojo y repartidor Igual en el telepitío, te va mejor Lo nuestro es carácter y reputación Además por la mañana, chocolate y roscón Recuerdas el oro e incienso y la mirra Después del portal, echando unas birras Con nieve en tu bigote Y no había nevado Eres el rey mago ¡Desherenado! No, 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 no Nosotros jefes, ¿de dónde vienes? No, 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 no Nosotros los reyes, ¿y quién coña eres? Me hace mucha gracia puto gordo en España El 25 de diciembre siempre haciendo campaña No me extraña que haya hambre en el mundo Piendo a tu señora con semejante culo Es que no te has enterado, no es que estás mamado Porque este país por tradición lo hemos ganado Tu trineo no está homologado Tu carnet lo has traído De un país lejano ¿De qué talla es ese pantalón? ¿Pasa el mismo sastre que el puto de un ping-pong? ¿Cuántos agujeros tiene tu cinturón? Yo creo que un millón Yo creo que un millón Que sean dos cinturones tamaño Santa Claus Famoso y drogadicto como Kate Moss Te he pedido unas Nikes y unas jodidas Ross ¡Jodido Santa Claus! ¡Jodido Santa Claus! ¡No, no, no! Nosotros jefes, ¿de dónde vienes? ¡No, el no! ¡No, el no! Nosotros los reyes, ¿y quién coño eres? ¡Eh, eh! Uno, dos, tres, como los mosqueteros Tú no eres d'Artagnan, eres un paleto Tres reyes cruz, yo represento Jerusalén Norte, ese es el gueto ¡Yeah! ¡Sí! ¡Atiende! ¡El porrace frío! ¡Ya me río! Hemos vuelto para quedarnos con los nanos Las nanas, toda la familia entera Entramos por la ventana ¡Salimos por dónde sabe dónde! ¡Hou, hou, hou! ¡Hou, hou, hou! ¡Hou, hou, hou! ¡Comeviento! ¡Colbaco! ¡Payaso! ¡Hou, hou, hou! ¡Estamos en tu puta vida! ¡Hou, hou! ¡Hou, hou, hou! ¡Hou, hou! ¡Golbaco! ¡Golbaco! ¡Hou, hou! ¡Hou, hou! ¡Hou, hou! Gracias.